Rusia sigue avanzando Vladimir Putin dice que la operación va conforme a lo planeado y con éxito Rusia ya le quitó en este octavo día de la operación especial allá en Ucrania al gobierno de Zelensky le quitó su salida al mar tiene todo el sur controlado sigue avanzando Zelensky por cierto ha pedido se puso retador con Putin ahí diciéndole que no muerde que tengan una reunión cara a cara una brillantísima actuación de Zelensky precisamente el día que se estaba informando que hay evidencia que Rusia tiene evidencia de que Ucrania estaba construyendo un artefacto nuclear esto es verdaderamente interesante se ha pactado un alto al fuego en algunas zonas para lograr sacar a civiles y es que Zelensky está tomando como rehenes reteniendo a extranjeros precisamente para evitar el avance de las tropas rusas hola amigas y amigos que gusto saludarlos en este canal muchas gracias que están viendo estos videos gracias por su confianza bueno en el resumen de lo que ha sido la situación ucraniana la invasión la guerra la operación especial lo que usted guste y mande bueno se informaba fíjense que Rusia estaba admitiendo precisamente su número de bajas Rusia admitía la víspera el miércoles que sus bajas son 498 desde que inició el asunto de Ucrania el portavoz del ejército resultó que otros 1597 soldados han requerido atención médica es lo que decía Igor Konashenkov que es el vocero de las operaciones militares rusas iniciadas el 24 de febrero asimismo cifró en 2870 los militares y nacionalistas ucranianos que han perdido su vida y en 3700 los que han requerido alguna especie de atención médica ese sería el saldo que está dando Rusia porque a su vez Ucrania maneja muchos otros datos distintos Ucrania hablaba de una cantidad importante de incluso hablaba de que hasta 5000 soldados rusos han perdido su vida en esta situación hay una hay una situación de cruces de informaciones de pues de los dos bandos esa es una de las realidades la ONU también da una estimación de las bajas civiles fíjense que la ONU estaba reportando 536 bajas civiles en Ucrania de estos al menos 136 civiles fueron desde que Rusia entró a Ucrania la semana pasada según Naciones Unidas es probable que la cifra sea mucho mayor dijo listro el portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU pero agregó ojo con ese dato que es importantísimo de estas 536 bajas civiles 253 son de las regiones de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania en la zona de Lombás donde quien creen que es el que está bombardeando el ejército ucraniano como ha ocurrido los últimos ocho años ese es un dato bastante interesante que hay que tener en cuenta a la hora de hablar precisamente de esto y por cierto que no lo digo yo o sea bueno lo hemos dicho muchas veces pero para aquellos que sean desconfiados también la televisión francesa lo dice vamos a ver esta periodista que estaba narrando diciendo ves que yo estoy acá en en el Donbás y acá los que están bombardeados son los ucranianos ¿Los bombardeos o las exacciones son russas o son ukranianas? De la parte donde yo soy, son ukranianas. Los russos son al corazón del país. A la parte de Donbass, près de la línea de front, a Lugansk, donde yo voy a bien todo me rende, es la armía ukraniana. No, 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 no. No defiendo Putin. Simplemente, yo soy un grupo civil, yo fui el año anterior en Armenia, no tomo posición, simplemente. ¿Qué usted dice es efectual? Pues ahí está más claro, porque ya no es RT, no es Sputnik, no es de los vetados, sino que lo están diciendo estos precisamente. Esta información llegaba mientras se informaba de los avances de las tropas rusas. Miren ustedes lo que estaba citando el Times, tampoco es RT ni Sputnik, ya de plano. Miren, este es el mapa. Efectivamente, las fuerzas rusas están apuntando a Mikolaiv, que es una pieza clave en el control del Mar Negro por parte de Ukrania. Ellos capturaron ya Gerson, esta ciudad, eso fue el 3, el 2 de marzo, el miércoles, ya completamente ocupada. Este, también tienen totalmente rodeada Mariupol, que va a ser un núcleo importantísimo, porque ahí están las milicias que huyeron de Lugansk y Donetsk a refugiarse ahí. Estas milicias tienen retenidos a civiles, ahorita lo veremos. Es interesante porque los están utilizando como escudo humano. Entonces, ahí en Mikolaiv es donde se va también a, en estos momentos, replegando las fuerzas ucranianas. Decían, las fuerzas rusas avanzan hacia la ciudad portuaria de Mikolaiv, un punto clave para intentar tomar el control de la costa ucraniana del Mar Negro. Pero el alcalde de Mikolaiv, Oleksandr Zenkevich, dijo en una entrevista el jueves que las fuerzas rusas, pues habían entrado a Kerson el miércoles, se dirigían al noreste hacia su ciudad. La distancia es de 36 millas, aproximadamente 800 vehículos rusos, incluido una columna de lanzacohetes, avanzaban hacia Mikolaiv desde el norte, el este y el sur. El alcalde dijo que no hubo bombardeos dentro de la ciudad, pero que las fuerzas ucranianas atrincheradas a lo largo del perímetro de la ciudad habían recibido cohetes de largo alcance, lo que los obligó a retroceder. Así es que, pues ahí está, también hay unidades invasoras que están pues cerca de la ciudad portuaria de Mariupol. Estas dos están ahí en la mira de los rusos. Vladimir Putin dijo que la operación va con todo un éxito. La verdad es que si usted ve el mapa completo de cómo va Ucrania, este, por parte de los rusos ya tienen todo, casi el norte, el este y el sur. Faltaría el centro y la parte oeste. Pero bueno, Vladimir Putin dice, todo va conforme a lo planeado. Por cierto que Zelensky, Zelensky en una enorme y brillantísima actuación reto a Putin a sentarse a la mesa. Esto es también información bomba, sobre la que todos dicen. ¿Qué te quieren de nosotras? Uyde de nuestra tierra. ¿No quieres ahora irse? Sienta conmigo por el periódico. Yo libre. Sienta conmigo. Solo no se necesita 30 metros, como con Macron, con Schultz y así, como ellos принимan. Yo soy un amigo. Me no necesito 30 metros держa. Yo no me llamo. Yo soy normal, hombre. Sienta conmigo. Disculpe. ¿Qué te preocupes? No nos ofrecemos a nadie. No somos terroristas. No nos abrimos bancos. No nos abrimos a otros países. Zelensky no muerdo, dice. Vamos a sentarnos. Los que sí se sentaron fueron precisamente de por segunda vez los negociadores. Aquí los vemos en esta imagen del jueves. Los negociadores han, pues, acordado un alto al fuego parcial para establecer corredores humanitarios. Ahorita les diré el motivo. Lo cierto es que aquí vamos a ver al vocero. Se ve un poco oscuro porque es la grabación de origen. Pero el vocero del gobierno ucraniano anunciando que no es un alto al fuego total, sino específicamente en los puntos que se van a acordar y que es donde más dura está la situación entre los ejércitos. No se va todavía a negociar los canales son porque Zelensky está reteniendo a la gente, a los estudiantes de otros países. También se informaba, ahorita lo veremos, ese dato. Se informaba que el servicio, el servicio de inteligencia exterior de Rusia decía que Ucrania estaba desarrollando un artefacto nuclear. Tienen los datos de que estuvo desarrollando su propia bomba nuclear. Fue lo que declaró el director de este servicio, Sergei Narinskyn. Según los datos del Ministerio de Defensa ruso, Ucrania conservó su potencial para crear arsenal nuclear y sus posibilidades en este terreno son más altas que las de Irán o Corea del Norte. Es más, el servicio ruso está recibiendo datos de que Ucrania estuvo realizando trabajos en ese sentido. Fue lo que dijo Narinskyn citado por la página web de este servicio de inteligencia exterior. Relataron que Estados Unidos sabía que Ucrania estaba desarrollando este artefacto y quería ayudarle. No solo nosotros sabíamos lo que estaba desarrollando Ucrania, sino también los norteamericanos que no se ponían a ello y hasta querían ayudarle a Kiev pensando que los misiles ucranianos con ojivas nucleares apuntarían al este y no al occidente, dijo este funcionario. Pero ojo por lo que la defensa les está informando, que están recibiendo los datos de que se realizaron trabajos en ese sentido. Y es que en las últimas horas hemos visto informes de que hubo, que rodearon en algunos casos, rodearon con cadenas humanas para impedir que Rusia tomara las plantas nucleares importantes allá en Ucrania. ¿Qué se escondía? Pues eso es lo interesante a saber. Por ejemplo, vamos a ver ahorita esta fotografía. Ucranianos formaron un cerco humano en exteriores de la planta nuclear de Zaporizhia para que no fuera tomada por los rusos. Esto ocurrió el lunes. Centenares de obreros y ciudadanos construyeron una cadena humana en torno a esa zona. No querían que entrara. Los rusos finalmente acabaron entrando. Se informó que de última hora tomaron el control de la planta nuclear más grande de Ucrania. Rusia informó a la Agencia Internacional de Energía Atómica que sus tropas tomaron el control del territorio alrededor de la planta de Zaporizhia, la más grande de Ucrania. Entonces ya cayó. Esto es interesante porque hubo oposición a que tomaran la planta. Algo puede ocurrir por ahí. ¿En qué consiste el alto al fuego? Bueno, Rusia estaba revelando la víspera el miércoles que Ucrania está usando a estudiantes indios como escudos humanos. El Kremlin denunciaba que esto estaba ocurriendo en la ciudad de Kharkov. También en otras partes el gobierno ruso a través de un comunicado emitido el miércoles dijo que tenían información que retenía a grupos de estudiantes. No los dejaban salir. Estas imágenes han estado difundiendo ampliamente de que no los dejaban salir. El propio Lavrov, ahora, usted dirá, es que lo dijo Rusia. Bueno, miren ustedes quienes también lo están diciendo. La CNN, para que no digan que aquí hay de un lado nada más. Dice la CNN, estudiantes extranjeros que viven en Ucrania dicen que enfrentan segregación y racismo en la frontera. Entonces también intentan abandonar el país. Están recibiendo un trato racista por parte de las fuerzas de seguridad y los funcionarios ucranianos. Un funcionario, un estudiante de medicina africana, le dijo a CNN que a ella y a otros extranjeros se les ordenó bajar del autobús en un puesto de control. A muchos otros está diciendo no los dejan salir. Zelensky los tiene prácticamente porque piensa usarlos como escudos humanos. Es lo que decía Sergey Lavrov en una rueda de prensa que dio este jueves a los medios occidentales. Y se están preparando provocaciones en Mariupol y en otros territorios donde las tropas ucranianas tratan de utilizar a los residentes, a los civiles como un escudo vivo. Pueden hablar ahora con los árabes, por ejemplo, que tratan de abandonar Kiev, no les dejan hacerlo. Y el ministro de India habló con el presidente Putin y estaban preocupados porque un estudiante indio murió en Kharkov. Las tropas rusas no están presentes en Kharkov, pero las estaciones del ferrocarril de esta ciudad a los extranjeros no les dejan salir de Ucrania. Nosotros sí que estamos dispuestos a acoger a estos estudiantes en Rusia. Les invito a visitar la página web de nuestro ministerio donde se describe... Pues ahí decía lo cierto es que por eso es el alto al fuego, para llevar alimentos y también para permitir la salida de los ciudadanos. Lo permitirá Zelensky, pues es algo que está todavía por verse. Muchas gracias por estar en este canal, por ver estos videos.